Órbita Astral con Juliana Raga Orgullosa y feliz de traer para ustedes un nuevo capítulo de Órbita Astral y esta semana es fabulosa porque el día de hoy Quirón, el sanador herido, termina su retrogradación en el signo del inconsciente, Pisces, por lo cual es allí donde tenemos que buscar, escudriñar e investigar cuál es esa herida profunda y ese bloqueo que nos ha impedido evolucionar como armas. Quirón es producto de una relación de infidelidad de Saturno con Figuera y posteriormente abandonado por esta, por lo cual representa esa herida y sensación de abandono, aquello indigno que no queremos reconocer en nosotros, pero que al final de cuentas tenemos que observar y sanar para poder cumplir con nuestro propósito de vida. El mensaje para los doce signos zodiacales, para que cada uno de ellos pueda trabajar la maestría, sanadora a continuación aquí en Órbita Astral. Aries, el guerrero del zodiac, para ti la herida habita en el alma y en aquellas dudas que puedas tener de toda la riqueza que habita en tu interior, tu maestría sanadora se encuentra en avanzar más allá de tu individualidad repartiendo amor a su máxima capacidad a todos los que te rodean. El paciente signo de Tauro, tu herida se encuentra en la falta de capacidad para individualizarte, en la sensación de libertad que no termina de llegar a ti y en aquel temor para concretar ideas que sean total y absolutamente originales. Tu maestría sanadora se encuentra en liberar tu alma en aquellos conceptos que otros ni siquiera se atreven a percibir saliendo por completo de tu zona de confort. El intelectual signo de Géminis, tu herida se encuentra en el vínculo primario con papá o en sanar la energía masculina de tu linaje y esto se ve manifestado en tu ámbito profesional y en que tengas una falta de sensación de éxitos aunque estés teniendo muchos logros en tu vida. Tu maestría sanadora se encuentra responsabilizándote contigo mismo entendiendo que estás aquí para satisfacerte a ti mismo y no los estigmas sociales entendiendo que tu paz interior siempre será tu principal prioridad. El emocional del zodiaco, tu herida se encuentra en la falta de entrega de confianza a los demás y esto viene de una carencia de confianza en ti mismo. Tu energía y maestría sanadora se encuentra en los profundos y continuos viajes que debes hacer a tu interior para conectarte con tu espiritualidad que te ayudará a crecer a ti y a los que te rodean. Leo, al ser el rey del zodiaco probablemente de tanto brillo te has impedido ir hacia lo más profundo ya que habitas mayormente en la superficialidad. Ahora tu maestría sanadora se encuentra en la capacidad que tengas de transformarte a través de una energía sexual transformadora y regeneradora como el sexo tántrico pero también en explorar en aquellos temas tabúes de la vida y de la sociedad. Virgo, el perfeccionista y analítico del zodiaco. Tu herida se encuentra en vivir plenamente las relaciones, en esa tendencia que tienes a vivirlas en un estado de alerta continuo y tu maestría sanadora se encuentra en establecer un vínculo sólido y fuerte contigo mismo para que así mismo sean todas tus conexiones y vínculos con los demás. Libra, el cooperativo del zodiaco. Tu herida se encuentra en ese laberinto de autocontrol y minuciosidad que solo tú creas. Te invito como maestría sanadora a observar esos detalles que otros no perciben pero a comunicarlos de una manera más certera para que trabajes en equipo entendiendo que no puedes controlarlo todo porque eso te conecta únicamente con la inconformidad. Escorpio, enigmático y magnético. Siendo un signo fijo, no es de extrañarse que tu herida se encuentre en la falta de espontaneidad y de mostrarte de una manera más abierta. Tu maestría sanadora se encuentra en conectarte con esa rebeldía y originalidad que todos debemos tener para ser más alegre en nuestra existencia. Sanitario, el optimista del zodiaco. A pesar de esa fobosidad que te caracteriza, tu herida se encuentra en las emociones. Por lo tanto, tu maestría sanadora está en conectar con tu mayor inteligencia emocional. No es reprimir, no es guardar las emociones, sino expresarlas saludablemente sin que te afecten a ti y a los que te rodean. Capricornio, el responsable y disciplinado. Tanto fanfarroneo de seguridad en ti mismo nos puede hablar de que esa herida habita en la falta de seguridad en tus recursos intelectuales. Por lo tanto, tu maestría sanadora está en reconocerte a ti mismo como un ser inteligente, creativo, próspero y capaz de lograr todos sus objetivos. Acuario, el original y rebelde del zodiaco. Tu herida se puede hallar en la falta de valoración de tu cuerpo, en aceptarte tal como eres. Tu maestría sanadora se encuentra en conectar a otros con la valoración de sí mismo para que tú también puedas entender que eres un ser valiosísimo, especial e inigualable. Pisis, el intuitivo y sensible del zodiaco. Siendo tan sacrificado, no nos extraña que tu herida habite en la falta de voluntad personal, valentía e individualidad. Tu maestría sanadora se encuentra en entender que debes trascender sin necesidad de otras personas, sin necesidad de estar todo el tiempo conectados con los otros. Por lo tanto, tu individualidad y tu ego saludable debe ser reconocido y aceptado. Órbita Astral con Juliana Raga ¡Suscríbete al canal!